Y bueno, vamos a resolver siempre lo que me dice, calcular el valor que satisface la siguiente ecuación y me dan esta ecuación que tenemos acá. Es una ecuación de primer grado con una sola incógnita, a pesar de que la incógnita está en el denominador. No pasa absolutamente nada, a fin de cuentas es una ecuación de primer grado con una sola incógnita. Pero ¿cómo podemos llegar al resultado de esto? A ver, quiero que recordemos muchas cosas de las igualdades. ¿Por qué? Porque las igualdades tienen propiedades bastante importantes. Y personalmente hablando, a mí no me gusta utilizar fracciones. No me gusta utilizar fracciones. Entonces, lo que puedo hacer es recurrir a una propiedad de las igualdades para eliminar absolutamente todas las fracciones de nuestra expresión. ¿Cómo la hacemos? Recordemos que cuando nosotros tenemos por lo menos, por lo menos, una fracción, podemos multiplicar absolutamente toda la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores. El mínimo común múltiplo, cuando yo tengo por lo menos una fracción. Aquí tenemos una, dos, tres fracciones. Vamos a multiplicar toda la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso serían dos, seis y dieciocho. Mínimo común múltiplo. ¿Qué número divide a todos? Dos. Uno, tres, dieciocho entre dos serían nueve. Después, ¿qué número divide a por lo menos uno? En este caso sería tres. Uno, uno y tres. Y por último, uno, ¿han aceptado tres otra vez? Y me quedaría como uno, uno y uno. Ahí está perfecto. Tres por tres son nueve. Y nueve por dos serían dieciocho. Ese es nuestro mínimo común múltiplo. Recuerden que el mínimo común múltiplo es diferente al máximo común divisor. Entonces, yo puedo multiplicar absolutamente toda la ecuación por un dieciocho para poder eliminar las fracciones. Pero si hago yo esto, no voy a poder eliminar la x que está en el denominador. Pero también puedo multiplicar por una x. ¿Por qué? Porque la x también es un factor común. Entonces, vamos a multiplicar toda la ecuación por un dieciocho x. Y insisto, este paso no es obligatorio ni necesario. De hecho, lo podemos empezar a resolver como está escrito. Pero a mí, como ya se los había hecho, a mí no me gusta trabajar con fracciones. Entonces, vamos a multiplicar todo por dieciocho x. Y repartimos. Dieciocho x por uno entre dos x son multiplicaciones de fracciones. Numerador por numerador, denominador por denominador. Recuerden que esto puede estar escrito como dieciocho x entre uno. Así que tendríamos dieciocho x por uno son dieciocho x. Que va a estar dividiendo a dos x por uno serían dos x. Ahora, signo menos cinco por dieciocho x se queda indicado, indicado. Cinco por dieciocho x que va a estar dividiendo a seis x por uno serían seis x. Después, menos tres por dieciocho x, también indicado, que va a estar dividiendo a dieciocho x. Esto va a ser igual a doce que va a multiplicar a nuestro dieciocho x. Aquí no necesitamos poner el uno porque este es un número entero. Empezamos a reducir. Dieciocho entre dos son nueve. Y x entre x se cancelan. Ahora, menos cinco que va a multiplicar a dieciocho. El dieciocho lo puedo escribir como un seis por tres, que está multiplicando, por supuesto, a nuestra x. Y esto va a estar dividiendo a seis x. Después, menos tres que va a multiplicar a dieciocho x con dieciocho x se cancelan. Así que simplemente se queda nuestro menos tres. Y esto va a ser igual a doce por dieciocho. Podemos hacer esa multiplicación de manera independiente. Doce por dieciocho. Ocho por dos serían dieciséis. Ocho por uno serían ocho. Y uno serían nueve. Son cero. Dos por uno son dos. Uno por uno sería uno. Vamos a un seis. Vamos a tener un once. Y vamos a tener un doscientos dieciséis. Entonces, esto va a ser igual a doscientos dieciséis x. Perfecto. Vamos a seguir reduciendo. Aquí damos cuenta que seis y seis se cancelan. Y x con x se cancelan. Así que únicamente tendríamos nueve menos cinco, que va a multiplicar a nuestro tres, ¿verdad? Que no se nos olvide. Menos el tres. Y esto va a ser igual a doscientos dieciséis por x. Reducimos. Me quedaría entonces como nueve menos cinco por tres son quince menos tres. Y esto va a ser igual a doscientos dieciséis x. Reducimos. Nueve menos tres son seis. Y menos quince menos quince menos seis serían menos nueve. ¿Sí o no? Perfecto. Sabroso. Y delicioso. Esto va a ser igual entonces a doscientos dieciséis x. Por último, para saber cuál es el valor de x, este doscientos dieciséis está multiplicando. Lo paso dividiendo. Y decimos entonces que me quedaría como menos nueve, que va a estar dividiendo a doscientos dieciséis. Y esto va a ser igual a x. Vamos a observar si esto se puede reducir. ¿Cómo podemos saber si esto se puede reducir? Bueno, sabemos que el nueve tiene sus factores como tres por tres. Y para poder nosotros saber si doscientos dieciséis es un número que sea múltiplo de tres, vamos a sumar las cifras de manera independiente. Si nos da como resultado un número múltiplo de tres, entonces sí también es múltiplo de tres. Y se puede separar. Es decir, le podemos sacar tercera parte. Así que sumamos dos más uno son tres, más seis serían nueve. Entonces, doscientos dieciséis sí tiene tercera parte. Vamos a ver cuánto es entonces. Doscientos dieciséis que va a estar dividiendo a tres. Decimos que siete por tres son veintiuno, y aquí me da un cero. Y entonces bajamos el seis. ¿Cuántas veces cabe tres en seis? Pues dos. Tres por dos serían seis, y ahí está nuestro setenta y dos. Así que vamos a decir que esto me quedaría como menos nueve, que va a estar dividiendo a tres por setenta y dos. Ahí está. Y esto va a ser igual a x. Ahora sí, separamos también nuestro nueve, y me quedaría como menos tres por tres, que va a estar dividiendo a tres por setenta y dos. Y esto va a ser igual a x. Un tres con un tres se cancelan, y únicamente tendríamos menos tres, que va a estar dividiendo a setenta y dos. Y esto va a ser igual a x. Hacemos exactamente lo mismo. Podemos observar que siete más dos me da nueve, es decir, que también es múltiplo de tres. Y como tenemos un tres en el numerador, podemos hacer esa división sin ningún problema. Así que vamos a ver cuánto es setenta y dos entre tres. Tendríamos entonces setenta y dos entre tres, y decimos, ¿cuántas veces cabe tres en siete? Serían dos veces. Tres por dos son seis, me sobra uno, y bajamos el dos. Entonces decimos que serían tres por cuatro, doce. Ahí está perfecto. Es decir, que el setenta y dos lo puedo escribir entonces como veinticuatro, que va a multiplicar a tres. Y esto va a ser igual a x. Por último, este tres con este tres se cancelan, y entonces esto me va a quedar de la siguiente manera. Menos entre más es menos, uno entre veinticuatro, y esto va a ser igual a x. Por lo tanto, menos uno sobre veinticuatro es el resultado de x de este problema. Y así es como nosotros podemos resolver este problema quitando las fracciones desde el inicio. Aunque, insisto, también lo pueden hacer, pues, resolviendo las sumas de fracciones. Vamos a hacerlo de esa manera, pues, nada más para que vean cómo se hace también de esa manera. Déjenme borrar esto. Así que vamos a volver a hacerlo, pero esta vez sin quitar las fracciones del denominador. Ok. Entonces, ¿cómo podría empezar a resolver este problema sin quitar las fracciones? Pues, haciendo la suma de fracciones con diferente denominador. Es decir, sacar el factor común denominador de estas tres fracciones. ¿Cuál es el factor común denominador? Pues, recuerden que también es el mínimo común múltiplo de los coeficientes. En este caso, ya sabemos cuál es, pero vamos a volver a hacerlo. El mínimo común múltiplo de 2, 6 y 18, entonces serían 2, aquí vamos a tener un 1, aquí vamos a tener un 3 y aquí tendríamos un 9. Después serían 3, aquí vamos a tener 1, 1, 3 y por último 3, aquí vamos a tener 1, 1, 1. 3 por 3 sería 9, por 2 serían 18. Ahí está perfecto. Este es nuestro coeficiente común. Además, también podemos usar la x como coeficiente común. Y decimos, 18x entre 2x, 18 entre 2 es 9, por 1 serían 9 únicamente. Recuerden que se está haciendo 18x entre 2x, las x se cancelan automáticamente. Entonces, por eso simplemente estoy poniendo un 9. Ahora decimos, menos, respetamos nuestro signo y decimos, 18 sobre 6 son 3, por 5 vamos a tener entonces un 15. Y las x también se cancelan, por eso tampoco la vuelvo a indicar. Y aquí sí estoy haciendo el producto ya, pues porque no podemos reducir tan directamente. Así que vamos a ver qué más nos da. Después, 18 entre 18 es 1, por menos 3, pues me quedaría como menos 3. Y ahí está perfecta. Nuestra suma de fracciones con diferente denominador perfectamente resuelta. Aquí entonces tendríamos un 12 y reducimos nuestro numerador. 9 menos 15 menos 3 serían menos 9, que va a estar dividiendo a 18x. Y esto va a ser igual a 12. Ahí está perfecto, sabroso y delicioso. De hecho, creo que, personalmente hablando, esto es más rápido. Es muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque yo puedo reducir esta fracción que tenemos acá. Ya directamente la puedo reducir. ¿Cómo? Pues escribiéndola como 9 menos 9, que vas a dividir. Y esto va a ser igual a 12. Podemos darnos cuenta que este 9 con este 9 se cancelan. Entonces, simplemente tendríamos menos 1 sobre 2x, que va a ser igual a 12. ¡Perfecto! Ahora lo que vamos a hacer es que este denominador que está dividiendo, lo paso multiplicando de este lado. Así que tendríamos que menos 1 va a ser igual a 12, que va a multiplicar a 12x. Ahí está perfecto. Entonces, tendríamos menos 1, que va a ser igual a 12 por 2x. Me quedaría como 24x. Y por último, para dejar a la x completamente sola, este 24 que está multiplicando, lo paso dividiendo. Así que tendríamos menos 1 sobre 24 igual a x. Y x entonces sería igual a menos 1 sobre 24. Y pues este sería el resultado de este problema. Pues curiosamente, de esta manera nos dio muchísimo más rápido. Curiosamente, muchísimo más rápido. Demasiado más rápido, ¿no? Muchísimo más rápido. No tuvimos que hacer tanta reducción de fracciones. Sabroso, delicioso y suculento. Pero bueno, esto nada más para que vean cómo hay otra forma de poder resolverlo. Y no pasa absolutamente nada si empezamos de esta manera o si empezamos de la otra manera. A fin de cuentas, nos dio los dos exactamente lo mismo. Menos 1 sobre 24. Aunque ya lo había dicho a mí, insisto, insisto, personalmente hablando, a mí, a mí, no me gusta utilizar fracciones. Pero si ustedes quieren hacerlo así, no pasa nada. Ya vimos que nos da lo mismo y de hecho se resolvió muchísimo más sencillo. Entonces, pues este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver este problema que me hice. Identificar la expresión para el volumen del prisma de la izquierda con respecto al ancho del prisma de la derecha, tal como se muestra en la figura, considerando las siguientes relaciones. Y me dice, profundidad, una sexta parte del ancho 1 reducido en dos unidades. Altura, 8 veces el ancho 1 menos dos unidades y ancho 2, 3 medios del ancho 1. A ver, primero hay que recordar cuál es la fórmula para poder calcular el volumen de un prisma rectangular. Para poder calcular el volumen de un prisma rectangular, la fórmula es igual a área de la base por altura, que también se puede escribir como lado por base por altura. Ahora, es exactamente lo mismo y de hecho recuerden que el orden de los factores realmente no importa, pues no modifica el resultado. Entonces, vamos a ver cómo podemos resolver este ejercicio. Me están diciendo que todo se tiene que hacer respecto al ancho 1 que ya me están dando, que es el valor de x. No sabemos exactamente cuánto vale, pero sabemos que es un valor x. Así que podemos ir empezando a sacar las relaciones conforme nos dan los enunciados. Por ejemplo, me dicen, profundidad, una sexta parte del ancho 1 reducida en dos unidades. Profundidad, una sexta parte del ancho 1 reducido en dos unidades. Una sexta parte, sexta, una sexta parte, ajá, una sexta parte del ancho 1 reducido en dos unidades. Ahí está. Esta sería la profundidad de nuestro prisma grandote, ¿verdad? Entonces, aquí podemos decir que esto es igual a un sexto de x menos 2. Ahí estamos, perfecto. Después, altura, ocho veces el ancho menos dos unidades. Ocho veces, ocho veces el ancho menos dos unidades. Ahí está, perfecto. Esa sería entonces nuestra altura, ocho veces el ancho menos dos unidades. Y por último, el ancho 2, tres medios, tres medios del ancho 1. Tres medios del ancho 1. Ahí está, perfecto. Entonces, esto va a ser igual a tres medios del ancho 1. Y ya está, perfecto. Lo único que realmente tenemos que hacer ahora es multiplicarlos. Y de hecho, nada más indicarlos, porque la guía no resuelve como tal el ejercicio. Así que decimos entonces que el volumen va a ser igual al lado por base por altura. Y esto va a ser igual a... Sustituimos. Tendríamos entonces tres medios de x, que va a multiplicar a un sexto de x menos 2, que va a multiplicar a 8x menos 2. Y ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Este entonces sería el resultado de este problema. Y algo que cabe aclarar muy importante dentro de este ejercicio, es que el inciso está mal indicado. O sea, sí está esto entre las respuestas, pero el inciso está mal indicado. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema sería esto. No importa el orden de cómo estén acomodados. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema, pero antes quiero decirles algo que de verdad tenía que decírselos. Creo que no hay nada que me emperre más que un problema que tenga un enunciado bien puto largo, que me haga escribir un chingo, que sea muy corta la respuesta y que para que lo no esté mal. De verdad, me caga la madre. Pero bueno, vamos a empezar a resolver este problema que me hice. Encontrar el valor de la función, me dan esta función para t igual a 3. A ver, esto simplemente es una evaluación de funciones común y corriente. ¿Cómo se hace la evaluación de funciones? Para poder hacer una evaluación de funciones, lo único que tengo que hacer es sustituir el valor que me están dando de la variable en todos y cada uno de los lugares donde yo vea la variable. En este caso, nuestra variable es t. Así que vamos a decir que para poder resolver este problema, tendríamos lo siguiente. Primero escribimos, obviamente, la evaluación f de 3 igual a... Y todos y cada uno de los lugares donde yo vea una t, le voy a poner un 3 en su lugar. Entonces me quedarían como 2 novenos, que va a multiplicar a 3 elevado a la 5, más un tercio, que va a multiplicar a 3 elevado al cubo, más 3 que va a multiplicar a 3 elevado al cuadrado, menos 10. Ahí está perfecto. Y simplemente vamos a empezar a reducir. A ver, sinceramente, sinceramente, para poder reducirlo con muchísimo más facilidad, este problema, lo que podemos hacer es no irnos directamente a elevar el 3 al away, no. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a tener 2 novenos, que no se les va a tocar y no se les va a hacer absolutamente nada, pero el 3 elevado a la 5 lo voy a escribir como 3 elevado al cuadrado, que va a multiplicar a 3 elevado al cubo. Recuerden que por medio de ley de los exponentes que me dice a a la m por a a la n es igual a a la m más n, yo puedo pasar de esto a esto. Y es justamente lo que estoy haciendo. Si yo multiplico las bases 3, 2 más 3 son 5 y ya está. Después tendríamos más un tercio que va a multiplicar a 3 elevado al cuadrado por un 3, ajá, perfecto, más 3 que va a multiplicar a 3 elevado al cuadrado menos 10. Y ustedes me van a decir, oye, y entonces, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás escribiéndolos de esta manera? Pues para poder deducirlos con el denominador, porque si nos damos cuenta, el denominador de aquí es un 9 y es un múltiplo de 3, y aquí tenemos un 3 directamente. Entonces, simplemente escribiéndolo como de otra manera o de la siguiente manera, tendríamos 2 que va a estar dividiendo a 9. Pero sabemos que 9 es 3 elevado al cuadrado, que va a multiplicar a 3 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo, más un tercio que va a multiplicar a 3 elevado al cuadrado por 3, más 3 que va a multiplicar a 3 elevado al cuadrado menos 10. Y ya de esta manera puedo empezar a cancelar términos. Es decir, que el siguiente paso podría cancelar este 3 elevado al cuadrado con este 3 elevado al cuadrado, puedo cancelar este 3 con este 3, y únicamente entonces tendríamos 2 que va a multiplicar a 3 elevado al cubo, que es esta parte, más un 1, ajá, 1 que va a multiplicar a 3 elevado al cuadrado únicamente, porque este 3 ya se canceló, ¿no? más 3 que va a multiplicar a 3 elevado al cuadrado menos 10. Ahora sí, por jerarquización de operaciones primero elevamos a la potencia. Entonces, esto va a ser igual a 2 que va a multiplicar a 3 elevado al cubo, 3 por 3 son 9, y 9 por 3 serían 27. Ahí está nuestro 27. más 1 que va a multiplicar a 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto sería 3 elevado al cuadrado? 9, 3 por 3 son 9, más 3 que va a multiplicar a 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto es 3 por 3? Pues serían 9, que va a estar restando a 10. Esto va a ser igual entonces a, 2 por 27 serían 54, ¿sí o no? 54 más 1 por 9 simplemente nos da un 9, más 9 por 3 serían 27, ajá, menos nuestro 10. Y esto va a ser igual a cuánto? A ver, 54 más 9 son 63, 63 más 27 son 90, 90 menos 10 serían 80. Y entonces, 80 sería el resultado de este problema. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!